Hola, ¿qué tal? Soy Natalia Sánchez y te doy la bienvenida a Sin Filtro. La morenista Delfina Gómez será la próxima gobernadora del Estado de México y el priista Manolo Jiménez el próximo gobernador de Coahuila. Así lo decidieron el domingo pasado en las urnas las y los mexiquenses y coahuilenses. Los resultados de estas elecciones marcaron el arranque de la recta final rumbo a 2024, donde se renovarán la presidencia de la República y el Congreso de la Unión, entre muchos otros cargos. ¿Qué nos dicen los resultados en el Estado de México y Coahuila? ¿Cómo se ve el panorama rumbo a 2024? ¿Qué perfiles encabezan las diferentes fuerzas políticas para las candidaturas presidenciales? Sobre esto y más estaremos hablando esta noche con cinco universitarias y universitarios. Acompáñanos que ya empieza Sin Filtro. Las elecciones en Coahuila y el Estado de México y la recta final rumbo a 2024 son los temas de esta noche y me da mucho gusto recibir en la mesa a Dilant Pizaña, estudiante de Derecho en la UNAM y asesor del PAN en el Senado. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Nat. Feliz de estar aquí y contento porque hay tiro en 2024. Bien, ahorita platicamos de eso. Monserrat Bello, militante del PRI y asesora en el Congreso de la Ciudad de México. ¿Cómo estás? Buenas noches, Nat. Muy bien, muy contenta de que nos permitas otra vez estar en este espacio. Así es. También está Diego Talavera, politólogo por la Ibero y militante de Movimiento Ciudadano. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Nat? Todo muy bien y muchas gracias por el espacio. Bienvenido. Y Cristian Valencia, estudiante de Derecho en la UNAM y simpatizante de Morena. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Gracias por la invitación. Más adelante nos acompañará también Tania Calzado. Vamos a iniciar con esta mesa. Como pueden ver, esta es la mesa que también nos reunimos a analizar las elecciones antes de que supiéramos los resultados. Así que nos volvemos a reunir, ahora sí, para entrar de lleno. Y para eso vamos a empezar ahora contigo, Dilant. Ya estábamos hablando sobre los perfiles de las candidatas y todo esto en el programa anterior, pero en este programa me gustaría que habláramos de los resultados. Claro. Bueno, ¿cómo le fue al PAN? Sabemos que en Coahuila les fue muy bien. Sí, así es. En cambio en el Estado de México no tanto. Entonces, ¿qué tal? ¿Cómo viste? Pues mira, sin duda alguna creo que fue una elección bastante complicada para las dos alianzas, para la alianza de Morena y la alianza del PAN PRI-PRD. Pero sí decir que fue una elección bastante cerrada. Y en la elección del Estado de México hay que decirlo con todas sus letras, aunque el presidente de la República diga todo lo contrario, fue una elección de Estado. En donde el presidente López Obrador desde Palacio Nacional operó a favor de Delfina y también los gobernadores de Morena. La misma Claudia Sheinbaum le tocó operar el área metropolitana a algunos municipios del Estado de México, en donde incluso tuvo una baja participación a favor de Morena. Y pues ahí están los resultados. Ganó Delfina y será la primera mujer gobernadora del Estado de México. Sí, eso es un evento histórico. Pero también hay que decirlo, va a ser la primera mujer gobernadora que fue alcaldesa de Texcoco, está acusada de corrupción, está comprobada su corrupción, de que le robó el 10% de su salario a los trabajadores de Texcoco y bueno, será gobernadora. Yo creo que por el bien de los mexiquenses, por supuesto que el PAN PRI-PRD le deseamos todo el éxito a Delfina por el bien de los ciudadanos que habitan en el Estado de México, pero pues mira, aquí están los resultados. Claro que hay tiro en 2024. Esta imagen que les muestro la hizo la senadora Kenia López-Rabadán, muy inteligente. Ella hizo una suma de la alianza PAN-PRD que obtuvo 3 millones y medio de votos, cerca de 3 millones y medio de votos, igual que la alianza de Morena-PT-Verde. Eso quiere decir que hay tiro en 2024 y por supuesto que vamos a ganar la presidencia de la República. Nos fue, creo que nos puede ir mejor, creo que hay un empate técnico y sin duda creo que las dos alianzas tienen mucho que reflexionar. Bien, Cristian, ¿cómo ves tú esto? Es verdad que lo que dice de que vamos a tener la primera gobernadora en el Estado de México morenista después de 1929, me parece, que el PRI ni siquiera se llamaba todavía PRI. ¿Qué te parece esto? Y bueno, si estás de acuerdo con lo que dice Cristian, ¿hay tiro para 2024? Sí, es histórico el hecho de que una mujer, primero, sea gobernadora del Estado de México y segundo, pues es la consolidación de la alternancia en un sentido ya muy estricto, como diría Sartori, porque ya es la cola prácticamente de todo el engranaje de un reloj en el cual se consolida la transición democrática y son nuevos tiempos para el Estado mexicano en el sentido de que cualquier cuestión electoral ya la puede ganar cualquiera. Sin embargo, no coincido en que uno u otro hayan sido los que ganan. Ganó la abstención, que es algo que hay que también analizar. No es culpa de la ciudadanía no votar. Me parece que es una función de los partidos políticos movilizar, incentivar el voto y en ambas elecciones fue de alrededor del 50% la abstención. Y otra cuestión es que es muy falsa la cifra que da el compañero Dilan de la senadora Kenia. Por ejemplo, en el Estado de México el PAN tuvo un 11%, el Partido Verde tuvo un 10%. Entonces habría que ir a clases de matemática, de aritmética, porque es una falacia generalizar a partir de lo particular. Son matemáticas. Más bien creo que los compañeros de Morena no saben sumar. Lo único que saben sacar son porcentajes, bueno, para sacar los diezmos. Pero ahí están los resultados. Bueno, quería preguntarte, Monse, sabemos que al PRI le fue muy bien en Coahuila. Sabemos que ganó con un margen de hasta más de 30 puntos en esa entidad. Aparte los resultados del Estado de México, que fueron todo lo contrario. ¿Tú a qué crees que se deba esta disparidad? Y bueno, también poner sobre la mesa estas críticas que hubo hacia la policía estatal de cómo estuvieron deteniendo algunos integrantes del equipo de Morena. ¿Cómo viste también esto? Bueno, pues Nat, estamos muy contentos con el resultado que tuvimos en Coahuila. Sin duda esto habla de que hay una continuidad que ha motivado al electorado coahuilense para votar por el PRI desde Rubén Moreira, desde el trabajo que hizo Rubén Moreira, pasando por el gobernador Riquelme y ahora con Manolo Jiménez. Definitivamente la gente está contenta, sabe que es un Estado en el que se ha avanzado mucho en el tema de la seguridad. Y bueno, esto se refleja claramente en los votos. Como tú dices, ganamos con una diferencia abismal. Morena y sus aliados ni siquiera hubieran podido ganarnos juntos. La diferencia sí fue muy importante. Y bueno, definitivamente creo que en las elecciones, el día sobre todo en que la gente sale a votar, todavía hay cosas en las que se pueden mejorar. Creo que ese es un reto que se tienen que poner y que tienen que superar los gobernadores en el futuro para garantizar elecciones tranquilas, transparentes y completamente democráticas. Estamos muy contentos con el resultado de Coahuila. Desafortunadamente en el Estado de México no podemos decir lo mismo. Hay una evidente derrota. Pero también esta elección nos deja muchos aprendizajes. Y uno de estos, como bien lo dijo Dilan, es que cada vez menos gente quiere a Morena y esto se refleja en los números. Bien, pues ya regresaremos a esta parte de la autocrítica, que creo que es importante de entender por qué es que se dieron estos resultados en el Estado de México. Antes de eso me gustaría ir contigo, Diego, y preguntarte, pues Movimiento Ciudadano, como ya también estuvimos platicando en el programa anterior, decidió no participar en estas elecciones, pero sí participó a nivel diputaciones en el Estado de Coahuila, pero tampoco le fue muy bien porque obtuvo apenas el 2% de los votos, entonces se quedó sin curules en el Congreso local. ¿Cómo viste esto y cuál es la reflexión en el partido con respecto a estos resultados? Por supuesto, yo creo que lo primero que deberían estar haciendo hoy en día los partidos políticos, desde sus dirigencias, no es tanto ir destapando perfiles, sino más bien reflexionar y generar crítica interna sobre qué aciertos y qué errores se ha tenido durante estos procesos electorales. Nosotros en Movimiento Ciudadano, lo hemos dicho y lo ha dicho muy bien el senador Dante Delgado, la política no es que sea hoy en día, sino que va siendo. Esto es de procesos y nosotros orgullosamente decimos que militamos en un movimiento en donde tenemos perfiles ciudadanos, nuevos, sentientes de esas necesidades y que pues lamentablemente hoy en día si los comparas con una maquinaria electoral como lo es PRI, como lo es Morena, que llevan años aceitándose, pues muchas veces lamentablemente esa misma experiencia te termina por comer. Yo creo que nosotros seguimos firmes impulsando perfiles que nosotros creemos deben de estar en esos espacios de decisión y que pues a la larga no dudo y tampoco me cuestiono de que ellos en algún momento van a tener un espacio de toma de decisiones importante. Igual lo decían ahorita, desviándome un poco hacia Estado de México, creo que es lamentable que haya partidos que le echen la misma culpa a la ciudadanía el decir ganó el ascensionismo, la gente no salió a votar, cuando es justamente demanda de los partidos políticos que incitemos a la gente a votar presentándoles opciones nuevas y diferentes, opciones que sean sentientes con la realidad de los mexicanos y no una señora corrupta u otra todavía más corrupta. Entonces creo que eso fue lo que afectó al final la participación en el Estado de México. Bien, quiero regresar contigo, Dylan, por esta parte que decíamos de la autocrítica, entonces ¿cómo ves tú? Hay algo aquí que creo que es muy importante que tenemos que hablar, que es cómo tenemos que poner más atención a lo que ocurre a nivel local, porque vemos como esta competencia entre partidos a nivel federal y creemos que eso se puede como hacer hasta abajo en los estados. Y luego vemos los resultados de Estado de México, vemos en Coahuila y vemos que en el territorio mexicano las realidades son muy distintas y puede haber resultados muy diferentes. ¿Qué te parece a ti esto? A mí me parece que evidentemente la lucha que hay que llevar en la presidencia de la República pues será en parte de lo que aprendemos de esta elección de 2023. O sea, lo que hoy 2023 nos muestra son varias cosas. Primero, que Moreno no tuvo una gran ventaja como decían que iban a tener. Tuvimos un programa antes y decían que nos iban a ganar, que las encuestas los daban como triunfadores. Y sí, ganaron en el Estado de México con trampas. Esa es una realidad. Mira, por ejemplo, aquí te traigo algunos encabezados de las noticias en el Estado de México. Y la verdad, qué triste ver que hablen sobre detener a exalcalde de Coautitlán por proselitismo a favor de Morena. Que también otro encabezado diga, detienen a mujer por condicionar el voto a favor de Morena. Que caen sujetos por comprar el voto para Morena a favor, en su favor de Delfina. En Aucalpan, por ejemplo. A ver, esto quiere decir que son tramposos. Y estas mismas trampas son las que van a ocupar en 2024 en la presidencia de la República. Ahora, también el Verde y el PT para la alianza de Morena juegan un papel importante. Sin esos dos partidos, que son como unas anémoras, o sea, como estos parásitos que solo chupan los votos de Morena para sobrevivir, pues la realidad es que sin esos partidos hubieran perdido la elección en el Estado de México. Y otro tercer punto es que hubo una baja participación en el Estado de México porque si hubiera salido a votar un 5% más, un 10% más en el Estado de México, los resultados hubieran sido diferentes y hubieran sido a favor de la alianza va por el Estado de México. Y en Coahuila, pues ahí vemos los resultados. La oposición fue unida, estuvo fuerte, estuvieron denunciando a cada momento lo que sucedía de las trampas de Morena y por eso ganamos Coahuila. Y yo creo que esa es la ruta para la presidencia de la República. Si hacemos la tarea que nos corresponde en la alianza, como lo hicimos en Coahuila, seguro, muy seguro vamos a ganar la presidencia de la República con una candidata o un candidato que esté cercano a los ciudadanos, por supuesto. Bueno, ahora te la regreso a ti, Cristian, por esto que dice Dilan. ¿Estás de acuerdo? ¿Y qué piensas de esto, de los votos, de las personas que no salieron a votar? Y si crees que si fueran a votar, entonces favorecerían a la oposición. ¿Cómo lo ves? Bueno, es un fenómeno interesante lo que se puede analizar a partir de cada elección en particular. Por ejemplo, en el Estado de México, la zona de mayor abstencionismo fue el Oriente, la zona Oriente, que es un voto duro de Morena, ¿no? Digámoslo. Entonces la gente no salió a votar por Morena, pero también en el Occidente o en el Cordillero Azul, tampoco la gente salió a votar por el PAN. O sea, hubo un voto priista corporativo, ¿no? Ahí ganó el PAN. Porque fue una elección también de Estado, del mazo, ¿no? En fin. Entonces, hay que analizar que la ciudadanía no está viendo en ninguna de las dos coaliciones pues un punto por el cual puedan votar por ellos. Porque por un lado ofrecen lo mismo de lo que se ha iniciado desde el 2018 y por el otro lado ofrecen el pasado. Realmente no hay una agenda programática nueva. La oposición pudiera, de verdad, que hacer una campaña muy buena con todos los errores que ha tenido esta administración del presidente, en fin. Porque los ha tenido. Pero no tienen ese vínculo con la sociedad civil, ¿no? Por ejemplo, los Estados Unidos nacieron, ya lo decía Toqueville, la democracia nace junto con la participación ciudadana. Entonces, pues eso sería mi análisis sobre esas dos cuestiones. Bien. Bueno, antes de irnos de este bloque, preguntarte, Montse, rápido. Lo que vimos es que también dentro del PRI hubo como regañados después de la elección, ¿no? Digamos, Alfredo del Mazo y Alejandro Moreno. Entonces, discutieron un poco sobre de quién era la culpa de estos resultados. ¿Cómo viste tú esto? ¿Cómo ves la dirección de Alejandro Moreno y, pues, también la gestión de Alfredo del Mazo? ¿A quién le avientas la bolita? Bueno, Nat, pues, yo creo que esta fue una derrota muy dolorosa para los PRIistas, sin duda. Tengo que venir a admitirlo. Porque no nos esperábamos esto. Todos trabajamos incansablemente. Yo estuve ahí, diputados, senadores, el mismo Sen, la dirigencia nacional del partido, trabajando de sol a sombra para que Ale del Moral fuera gobernadora del Estado de México. Y aún así no tuvimos los resultados que esperábamos. Yo creo que, bueno, sí, hay que hacer un ejercicio de autocrítica, pero sin duda creo que hizo falta mucho apoyo del gobernador Alfredo del Mazo. Y, bueno, la prueba está en que nunca pudo acompañar a Ale a ningún evento de campaña, pero lo primero que hizo el domingo fue felicitar a Delfina Gómez. Y, bueno, también anda en los medios dando entrevistas con su distintivo guinda. Sí. Los PRIistas guindas no los queremos. Nos da mucho gusto que ya haya definido el bando y que se vaya cuando se tenga que ir. Bueno, pues muy interesante este tema. Vamos a seguir hablando sobre esto y más. Después de una pausa, no te vayas que estamos en Sin Filtro. Ya estamos de regreso en Sin Filtro. En este bloque seguiremos discutiendo sobre los resultados de las elecciones en el Estado de México y Coahuila y los cambios en el mapa político nacional. Y en este bloque vamos a empezar con Tania, que nos acompaña, que es estudiante en la UNAM y militante de Morena. Y no nos pudo acompañar en el bloque anterior, pero nos quedas pendiente con tu opinión sobre los resultados de estas elecciones. Y, bueno, me gustaría también hablar de los próximos, pero primero, obviamente, tu visión general. ¿Cómo le fue a Morena en el Estado de México, pero claro, también en Coahuila? Bueno, pues en Morena estamos requetecontentos. Es la décima gobernadora mujer, además de Morena, de izquierda. La maestra Delfina, se ha dicho por varios cuadros importantes de nuestro partido, encarna el humanismo mexicano del que habla el presidente de la República. Hace un rato, allá afuera, escuchaba a mis compañeros hablar de que no se tenía una fuerza electoral. Bueno, yo no sé de qué pueden presumir. O sea, el PRI no llegó ni al millón de votos. Y en Morena superamos los dos millones de votos en el Estado de México, que es la entidad con mayor padrón electoral, con mayor población. Y quién más, si no la maestra Delfina, una hija de albañil, hija de costurera que viene desde abajo. Y eso es lo que les molesta profundamente a la oposición. Ya teníamos a una de sus principales ideólogas, Denise Dresser, llamándole maloliente. Y no estoy mentir, ni siquiera salió a retractarse. Y pues bueno, yo creo que el único análisis acertado que hace la oposición acerca de las elecciones del Estado de México es que ya se dieron cuenta por fin que no solamente basta con odiar a Andrés Manuel López Obrador. Y aún así, pues se les ganó a pesar del fraude. Se les ganó a pesar de, yo no sé si vieron, espero que sí, porque todos tendríamos que andar. Esto es fraude, compañera. Las trampas de Morena. Esto es fraude. Te invito a que revises una nota del país que acaba de salir de votaciones atípicas donde en Huixquilucan hubo casillas en donde se superó el padrón electoral por cada casilla. Esas son las prácticas del PRI de siempre. Y la verdad, qué pena, qué pena por ustedes, qué pena por ustedes. Estas son las trampas de Morena, esto es la realidad. Seguramente se van a impugnar. Está de verdad muy bajo que con fake news vengas aquí a decir que no se actuó. Esto no son fake news. Aquí está su exalcalde de Cuauhtitlán operando a favor de Morena. Y además, compañera, Morena por sí solo no hubiera ganado. A ver, esas dos notas que sacas no tienen pruebas contundentes. Es la mesía del Estado de México porque la realidad es que sin el... Y absolutamente nada tiene que ver que sea una hija de albañiles o de costureros. Claro que sí tiene que ver que sea una hija de albañiles o de costureros 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 o de costureros. Y con deudas históricas de feminicidio, de inseguridad y en todos los temas es de los peores gobiernos. O sea, 94 años gobernando ininterrumpidamente el Estado de México es... Y la clase y la lucha de los trabajadores, ¿cuánto les importó a ustedes y a Delfina? ¿Cuánto les ha importado la lucha de los trabajadores? Y por eso les robaron el 10% del salario. Sí, lamentablemente se les... Por eso les robaron el 10% de su salario. Ahí las voy a detener tantito porque me gustaría meter un tema sobre la mesa y se los lanzó a ambos de Morena, que es el papel que tuvieron los partidos pequeños, como estábamos platicando antes de empezar a grabar, en estas elecciones. Y bueno, vimos el... hay que decirlo, fue un desastre en Coahuila lo que sucedió. Y bueno, en algunos municipios de Coahuila, incluso el segundo lugar, bueno, en el primer lugar, en todos los municipios fue la alianza del PRI-PAN-PRD, pero en algunos municipios, incluso el segundo lugar fue para Mejía, con el Partido del Trabajo, que al final ya no quedó muy claro si el Partido del Trabajo se quedó o no se quedó, ya no supimos bien qué pasó. Entonces, ¿qué les pareció esta desorganización, diría yo, al respecto? Bueno, ¿qué quieres primero, Cristian? Sí, bueno, a mi juicio hubo una mala planificación desde la Dirigencia Nacional. Me parece que en Morena lo que ha faltado son consensos, más allá de la figura del Consejo Nacional y demás, que son chicanadas, ¿no? Como se dice en el argot jurídico, para legitimar procesos ilegítimos. A mí se me hace una contradicción que la izquierda, que por tanto tiempo, por tantas décadas en México luchado por la democracia, no sea per se democrática. Y pues es la consecuencia, realmente, ¿no? De que no se lleguen a acuerdos, de que no se lleguen a consensos, de que no existan reglas claras, ¿no? Por ejemplo, Marcelo está poniendo el ejemplo, ¿no? Y el propio presidente lo entendió. Tiene que haber reglas claras. Si no hay reglas claras, por más izquierda que nos digamos, por más retórica democrática que exista, pues no va a ser una democracia efectiva, ¿no? Que es también todo un tema en la teoría democrática. Entonces, lo que pasó en Coahuila, pues fue eso, el resultado de un cúmulo de malas decisiones, de un cúmulo de mala planificación, pues también hablar del sectarismo que existe en Morena, ¿no? Por ejemplo, la diferencia entre ambos, pues fue de 100 mil. O sea, pero aún así, el candidato del PRI, pues les dio una repasada, ¿no? Porque la gente, si es de izquierda, y vas a votar por Morena, pero por el otro lado tienes otra opción, que se supone que era de Morena, no ves un proyecto claro. Entonces, pues la gente está harta, ¿no? Por eso el propio presidente llegó al poder de este modelo partidocrático, en donde interesa más el interés del partido que el interés real del ciudadano, en ver un proyecto sólido. Y como decía Barack Obama, si no hay orden en la casa, no puede existir orden afuera. Bien, pues antes de escuchar tu opinión sobre este tema, Tania, te voy contigo. Dilant, ¿qué piensas tú del papel de estos partidos? Ya empezamos a hablar un poco, y también creo que tiene mucho que ver con lo que hablábamos, de cómo incluso los partidos cambian a nivel local, que a veces no... Desde la Ciudad de México siento que no se ve mucho esto. Pensamos que Morena, o el PRI, o el PAN, o cualquier partido, como lo vemos a nivel federal, es exactamente igual ideológicamente y en la práctica en los municipios, en los estados, y pues no siempre es así, ¿no? Entonces, ¿tú qué piensas de esto? Yo, por ejemplo, creo, ahora que tocas el tema de la Ciudad de México, que la alianza PAN-PRI-PRD tiene muchas posibilidades de ganar la Ciudad de México, porque así va a ser, vamos a ganar la Ciudad de México en 2024, porque ya les ganamos la mitad de la ciudad. Ya se la quitamos a Claudia Sheinbaum, le vamos a quitar toda la Ciudad de México, así como si en caso de que llegara a ser candidata, le vamos a quitar también la presidencia de la República. Y bueno, Morena tiene un talón de Aquiles. Yo diría, tiene dos talones de Aquiles. El primero es que mal gobiernan, no saben hacer gobierno. Ahí están cuatro millones de nuevos pobres, más de 156 mil homicidios en ese sexenio. Y segundo, es su soberbia. No pueden verse ni siquiera las corcholatas del presidente López Obrador. Ahí están compitiéndose Claudia Sheinbaum y Marcelo, pintándose las bardas, despintándose las bardas. O sea, se odian entre ellos. Y es por eso que van a perder como perdieron en Coahuila, porque su debilidad es que se van a dividir y van a perder la presidencia de la República en 2024. Y nosotros en la oposición estamos unidos y más fuertes que nunca. El PAN, el PRI, el PRD y, por supuesto, también Movimiento Ciudadano tiene la opción de acercarse a la oposición y juntos ganarle a Morena. Ya les mostraba hace un rato esta gráfica y aquí están los resultados. Hoy hay dos visiones de gobierno. La del PAN, PRI, PRD, en la que puede estar Movimiento Ciudadano y con sus votos podemos derrotar la alianza corrupta de Morena. Y también está la alianza de Morena, que sin el Verde y el PT, como sucedió en Coahuila, no van a poder ganar absolutamente nada. Entonces, ahí están las consideraciones, el valor que tienen estos partidos satélites como el PT y el Verde, donde no se pudieron poner de acuerdo en Coahuila. Y es por eso que perdieron y van a perder. Bien, Diego, ¿cómo distinguirías estos dos partidos que estamos criticando aquí, que son el Verde y el Partido del Trabajo, con Movimiento Ciudadano, que al menos en estas elecciones obtuvo un desempeño menor que estos partidos incluso? Claro. Para empezar, el Partido Verde y el Partido del Trabajo son partidos satélite que no tienen agenda propia. No se distinguen más que por irse con el mejor postor y apoyarle a un proyecto que ellos creen será el ganador. Movimiento Ciudadano se ha deslindado tanto de estar en un bloque como del otro porque tiene la capacidad y cree firmemente, de acuerdo a sus causas, que podemos tener una agenda propia que le responda a los intereses de los ciudadanos. Nosotros no vamos a una coalición en donde está el PRI, por ejemplo, porque ha demostrado que traiciona la alianza y el voto de confianza que le dio la gente en su momento. Nosotros nos salimos de una elección para que no estén diciendo que les quitamos el triunfo, que porque participamos y les quitamos el voto. Ahora no participamos y dicen que también es nuestra culpa que hayan perdido. Hay un dato muy importante que es aproximadamente del 80% de las candidaturas a gobernador que ha competido la alianza las han perdido. Lo vimos en el Estado de México también, como inclusive donde Ale del Moral ganó, que fue en nueve distritos locales de los 45 que hay, fue sí con votos panistas, pero esos votos panistas no se fueron hacia el PRI. Fue donde el PRI bajó e inclusive donde el PRI estuvo más alto, el PRI no, el PAN no fungió. Su media fue de 10 mil votos aproximadamente. O sea, yo creo que la incongruencia de esa misma alianza y el decir el PRI ha traicionado a la alianza y el PAN tampoco está resaltando a ser una opción, hace que ese choque ideológico sí sea importante y por lo tanto que no haya congruencia. Y por eso la gente no se anima a participar, porque entiende que una opción no va a salvar a México y otra tampoco ya no representa esperanza. Nosotros, como lo había dicho en sesiones anteriores, estamos preparando un proyecto de nación mucho más grande a largo plazo que esperamos que cuente con el apoyo de su ciudadano. Nos quiero que pongan atención en Estado de México una nueva generación de jóvenes que estamos impulsando y que pues igual está banderando de la mano el diputado Rodrigo Zamperio y varios excandidatos que buscamos llevar a la juventud a espacios de toma de decisión. Bien, Monse, anunciaron ya de Vapor México que este próximo 26 de junio anunciarán el método por el cual seleccionarán candidato o candidata rumbo a 2024. En el próximo bloque vamos a hablar más de esto, pero ¿qué método te gustaría a ti ver para seleccionar a la persona candidata? Bueno, yo ya lo he dicho, creo que es un método que tiene que competir con el dedazo que va a haber en Palacio Nacional. Debe ser un método transparente, legítimo. Bueno, tiene que ser sin duda una persona que sea muy cercana a la gente y bueno, que no solamente sea competitiva en números, que bueno, sin duda yo creo que en la alianza sí es competitiva en números porque a diferencia de lo que dicen de que no alcanzamos ni siquiera el millón de votos, la diferencia solamente es de 1.5% de votos en estas elecciones, sin duda números hay, sin duda podemos hacer una buena competencia y bueno, nuevamente repito, creo que estas elecciones nos sirven para darnos cuenta que Morena sí es fuerte, sin duda es fuerte, pero no es invencible y la gente cada vez los quiere menos, ya se van y el día que se vayan la historia los va a juzgar porque la gente quiere medicamentos, quiere tratamientos para niños y mujeres con cáncer, quiere refugios para mujeres víctimas de violencia y bueno, les vamos a ganar la Ciudad de México con un alcalde que tiene la mejor alcaldía, la alcaldía más segura, ya sea del PAN o del PRI. Bien, pues se nos acabó el tiempo, antes de escuchar otra vez, Tania, en el bloque siguiente te reponemos el tiempo para que des también tu opinión sobre este tema. Vamos a una pausa, volvemos para seguir hablando de esto y también del arranque de la recta final rumbo a 2024. ¿Quiénes liderarán los proyectos políticos en las candidaturas presidenciales? No te vayas, volvemos con más en Sin Filtro. Regresamos a Sin Filtro, estamos con cinco estudiantes universitarias y universitarios, Dilan Pizaña, estudiante de Derecho en la UNAM y asesor del PAN en el Senado, Monserrat Bello, estudiante y militante del PRI, asesora parlamentaria en el Congreso de la Ciudad de México, Diego Talavera, politólogo por la Ibero y militante de Movimiento Ciudadano, Tania Calzado, estudiante de Relaciones Internacionales en la UNAM y militante de Morena, Cristian Valencia, estudiante de Derecho en la UNAM y simpatizante de Morena. Seguimos hablando sobre las corcholatas y la recta final rumbo a las elecciones de 2024, todo esto claro en marco de los resultados de las elecciones de 2023. Y vamos a empezar contigo, Tania, para escuchar tu opinión que quedó pendiente en el bloque anterior sobre qué fue lo que pasó en Coahuila con estos partidos y qué va a pasar en este sentido en 2024 con estos partidos, cómo se van a organizar para que quizás no vuelva a ocurrir ese error. Y bueno, claro, cuál es el perfil que para ti es el más indicado para encabezar las filas de Morena en el 2024. Es un montón, pero bueno, empezando por el tema de Coahuila, yo creo que es una elección ya dada, creo que fueron dos cosas, pero ninguna de las dos tienen que ver con el proceso selectivo desde hace mucho y por estatutos, y que yo espero que el compañero los conozca, el mecanismo de selección de candidatos es a través de una encuesta. Esto a quienes empodere es a la militancia y al pueblo de México, porque ya se ha dicho, Morena no solamente pertenece a los militantes de Morena, sino al pueblo de México, y la gran elección es precisamente el Estado de México, en donde las y los demás aspirantes entendieron que era la maestra Elfina Gómez quien encabezaba las simpatías en nuestro movimiento y se alinearon y se sumaron a su campaña. No así, yo creo que le hizo falta muchísima altura de miras a Ricardo Mejía Verdeja, pero claro, también al candidato que tuvimos, al ingeniero Guadiana, yo creo que le faltó contundencia, no solo en estos últimos momentos, sino a lo largo de su trayectoria, una mayor contundencia de posicionamiento, ante lo que significa el PRI en Coahuila, ante lo que significa Moreira en Coahuila, y yo creo que esos dos errores sumados son los que nos llevamos, yo creo, a casa para analizar, y por supuesto también necesitamos cuadros que no anden saltando de un partido para otro, o más que de un partido, de una ideología para otro, porque yo creo que se trata de ideologías, y precisamente viendo hacia el 2024, el proceso va a ser el mismo, ya se dijo una y mil veces, que va a ser a través de encuestas, no va a ser a través de un consenso, porque para un consenso se requeriría, o que fuera entre pocas personas, o yo no sé cómo es que lo están planteando, va a ser una encuesta de varias preguntas, eso ya también se ha dicho, porque no es solamente una encuesta por conocimiento, es una encuesta sobre quién es la persona más capaz, quién tiene las mejores cualidades, que sea conocido por bueno y no conocido por otras cosas, entonces yo creo que el proceso de Morena va a ser de lo más transparente, también ya se ha planteado que nuestros partidos aliados, por quienes tenemos un profundo respeto, y que también respetamos sus procesos internos, ya se ha planteado que también van a plantear a sus aspirantes, que van a entrar a la encuesta, como lo es Fernández Noroña, como seguramente es Manuel Velasco, y bueno, la oposición dice y dice que le da miedo que el país se convierta en Venezuela, que el país se convierta en Cuba, yo creo que además con un desconocimiento completo sobre lo que significan esos dos países que han llevado procesos revolucionarios, pero yo creo que la oposición sobre todo le tiene miedo a que el país sea una ciudad de México como es de derechos en este momento, yo creo que podemos tener simpatías por cualquiera de las llamadas corcholatas, mi corazón está con Claudia Sheinbaum, pero vamos a respetar y vamos a cerrar filas con quien sea que escoja a la gente. Claudia Sheinbaum, que por cierto hizo un centro de acopio falso y a costa de la voluntad, de la buena voluntad de la gente, ha generado dinero para su campaña anticipada. Te invito a que visites ese centro. No, yo te invito a que reconozcan ustedes la corrupción de Claudia Sheinbaum y de todo Morena, porque también vienes a hablar de la lucha de los trabajadores. Bueno, sus propuestas son Santiago Krill, que estuvo con Fox, y Lili Tellez, que es una señora completamente odiante. Creo que los dos perfiles que tiene la alianza opositora para el 2024, por supuesto que le pueden dar batalla y van a ganar la presidencia de la República cualquiera que sea de ellos. Está Santiago Krill, está Lili Tellez, está Ismael Cabeza de Vaca. No, bueno, el narcotráfico. Francisco Cabeza de Vaca, perdón, el exgobernador de Tamaulipas. Y creo que ellos pueden hacer un buen trabajo por el país, por México. Pero también no perdamos de vista que el 2024 no solo se va a centrar en la presidencia de la República, también va a ser la elección de la Ciudad de México. Y la Ciudad de México ha sido bastión de la izquierda por muchos años. La gobernó López Obrador, la gobernó Marcella Obrador, la gobernó Claudia Sheinbaum. Por cierto, la mal gobernaron. Tenía una línea del metro que se cayó. Primero Dilant y después volvemos acá. La izquierda mal gobernó la Ciudad de México. Y creo que nosotros en la alianza opositora tenemos muy buenos perfiles. Tenemos a hombres y a mujeres capaces. Si fuera un hombre, por ejemplo, el que gobernara la Ciudad de México y fuera de la alianza, creo que está Santiago Taboada, por ejemplo, que ha dado resultados como alcalde de Benito Juárez. Es ejemplo para otras alcaldías. Benito Juárez hoy en día es el mejor lugar para vivir. Y bueno, ha fortalecido las policías con este programa de Blindar BJ que se ha replicado en otras alcaldías. E incluso hay encuestas que señalan que los ciudadanos, los capitalinos, se sienten más seguros en alcaldías gobernadas por la alianza que por las que gobierna la alianza corrupta de Morena. Y también está, si fuera una mujer, la senadora Kenia López Rabadán, quien ha defendido y defiende todos los días desde el Senado de la República a los mexicanos y a los capitalinos, que inició el tema de paridad de género y que hoy es una realidad para fortalecer a las mujeres, que ha hecho iniciativas para mejoras al metro, están otros candidatos como Mauricio Tave, Xochitl Galvez, Lea Limón, Adrián Rubalcaba, creo que son perfiles que van a tener la posibilidad de ganar la Ciudad de México. Voten a favor del aborto y entonces lo vemos. Creo que también hay grandes posibilidades de ganar. ¿Cuál es tu perfil favorito, Dilante? De la Ciudad de México, sin duda alguna, si fuera hombre, Santiago Taboada y si fuera mujer, Kenia López. Y también los demás creo que son muy buenos perfiles. Y para presidencial creo que ahí sí hay que definir un método. Están las encuestas, pero no una encuesta como la de Morena, en donde cuenta el 99% lo que diga López Obrador y el 1% lo que diga la militancia de Morena. Bueno, vamos a escuchar la opinión de Montse que te quedaste pendiente en esta discusión. Bueno, sin duda la gente ya está harta de Morena. Morena ha demostrado que no sabe gobernar la Ciudad de México. Repito, hay un centro de acopio falso que ha ganado dinero para la campaña anticipada de Claudia Sheinbaum, que por cierto, de verdad se merece ser la candidata de Morena con todos los actos de corrupción que le van saliendo en los últimos días. Las alcaldías tienen una línea del metro caída que ha destruido negocios. Ahí están todos los negocios que están sobre Avenida Tláhuac. ¿Ese gobierno queremos en México? Por el contrario, las alcaldías mejor evaluadas en la Ciudad de México son Benito Juárez, como ya bien se dijo, y Coajimalpa. Sin duda yo creo que la alianza va a gobernar esta ciudad. Tienen miedo porque saben que van a perder y cada vez están más cerca de irse. ¿Y tu perfil favorito? Sin duda, Adrián Rubalcaba para la Ciudad de México y Alito Moreno para el país. Bien, ahora vamos contigo, Cristian, porque Marcelo Ebrard ya arrancó, ya presentó su renuncia para ser el primero en cumplir con este requisito del presidente López Obrador para seguir adelante con este proceso de selección. ¿Por qué crees que ha sido tan importante para él ser el primero en hacerlo? Bueno, porque hablemos claro, lo querían dejar fuera, por ser el mejor perfil. Suele eso pasar en México, no lo sé, es algo extraño, pero suele pasar que siempre le meten el pie al mejor. Entonces, pues como siempre, también tuvo que poner el ejemplo. Tan es así que el propio presidente retoma todo lo que había venido diciendo desde hace un año el canciller. Precisamente establecer reglas claras y sobre todo conducirse con derecho, porque aquí hablamos de asambleas, de consejos nacionales. Cuba y Venezuela también es una dictadura. Yo creo que hay que hablar en términos locales, nacionales. Y también hay que hablar de la ley. Dígaselo, su compañera. Sí, se lo estoy diciendo. Cuba y Venezuela es una dictadura, qué horror. Qué triste, de veras. En fin, Marcelo Ebrard también quiso aparejar los tiempos electorales de acuerdo a la ley general de instituciones y partidos. En septiembre se abre la convocatoria para Congreso Federal y para las elecciones del 24. Y la tercera semana de noviembre aproximadamente es cuando inician las precandidaturas, para que en febrero comience el proceso de manera formal de las candidaturas. Sin embargo, como seguimos un modelo cubano, venezolano, algo extraño, el derecho no existe y entonces se va a designar el candidato en agosto aproximadamente y se va a difundir el resultado en septiembre. Eso en términos generales, pues el indicado es Marcelo, no hay más. Nat, ¿me permites hacerle una pregunta? A ver, rápido. ¿Tú de verdad crees que, o sea, en la ingenuidad crees que van a dejar a Marcelo ser candidato a la presidencia de la República cuando la corcholata? Bueno, fichita favorita es Claudia Sheinbaum. No, pero va a ser la lucha. Él es un hombre muy inteligente. Pues sí, pero ya está definido qué va a ser Claudia Sheinbaum para Morena. En política nada es seguro. Bueno, entonces, él está poniendo la agenda, él va a poner el ejemplo y va a ser el candidato. Bien, Diego, tu aportación en esta discusión. ¿Cómo ves Movimiento Ciudadano? Ya nos dijiste aquí que no se va a liar para ninguno de los dos lados. Entonces, ¿a quién van a proponer? Exacto. Movimiento Ciudadano, su máximo órgano de dirección, que es la Convención Ciudadana Democrática Nacional, acordó justo en diciembre pasado que no iríamos en alianza porque creemos y estamos firmemente convencidos de que ninguna de esas opciones representa un futuro para México. Yo valoro mucho la opinión de mis compañeros, pero creo que si estamos en una mesa juvenil, de debate juvenil, deberíamos de hablar de propuestas para los jóvenes, deberíamos de hablar de qué es lo que ofrecemos, en lugar de estar defendiendo a personas que, pues la verdad, son indefendibles, cuya ética se ha hecho que la gente se aleje de la política y que cada vez involucren menos. Por eso tuvimos un 50% de votación en el Estado de México, porque ahorita igual Dilan decía un concepto que lamentablemente se usa mucho en política, que es operar. Las elecciones en México no se compiten, se operan, lo hacen desde las cúpulas y eso, y exacto, y con dinero que es de la gente, de sus impuestos de programas sociales y pues, digo, lo lamento por el PAN, pero hermano, están con la peor opción posible que es el PRI, ya lo han demostrado que los traicionaron a ustedes y a la ciudadanía de México. Son lo mismo. Son lo mismo que Morena, lamentablemente, han votado con ustedes para militarizar el país y hace rato lo dijo Monce, el gobernador Alfredo de Mazo operó la elección en favor de Delfina, es más claro que el agua, el primor existe. No, están con Del Mazo porque no metió sus manos a las elecciones, digo, ya es... Como López Obrador o como Claudia Sheinbaum, pues claro, es algunos corruptos. Digo, es muy obvio que a esta Alejandra del Moral la dejaron sola. ¿Me permites Monce? Es muy claro que a Alejandra del Moral la dejaron sola. No hubo apoyo de parte del partido y se vio justamente en las votaciones con anomalías que hace rato mencionaban cómo es que las estructuras se mueven. Lamentablemente no hay una opción hoy en día para la gente y por eso nosotros nos estamos preparando. para construir esa misma opción, pero a la mano de las personas de la ciudadanía, no de las cúpulas, no de los apoyos sociales, porque sí, la elección del Estado de México fue una elección de Estado tanto federal, de apoyo de parte del gobierno federal, como estatal de parte de Del Mazo. Yo quisiera agregar algo rápidamente. Rápido, déjame terminar. Hay datos de una encuesta que desde Defoe, más del 90% de las personas que reciben el apoyo federal de la pensión votaron a favor de Morena y el 70% del PRI con el tema del salario rosa. ¿Monte? Hace un rato Diego decía que el verde es un partido satélite, que el PT es un partido satélite. Y lo son. MC también es un partido satélite. ¿Y quién? Ahí están los datos. Los datos están en los votos. El PRI apoyó a Morena como partido satélite. Y ustedes no van a cumplir con su función constitucional de competir en las elecciones para qué quieren su registro y para qué quieren prerrogativas. Desaparezcan ya. Solamente le quitan dinero a los mexicanos. A ver, yo quisiera apuntar una cosa y contestarle rápido a mi compañero de Movimiento Ciudadano. La verdad es que no tiene caso aquí que nos peleemos entre nosotros, entre la oposición. A ver, yo creo que necesitamos unirnos en oposición. Pan, PRI, PR y Movimiento Ciudadano. Porque esa va a ser la única manera para ganarle al enemigo que es Morena. Y me refiero al enemigo, no a los ciudadanos que han votado por Morena. Porque por supuesto que ellos no tienen la culpa de que los traten de engañar los corruptos de la cúpula de Morena. Pero los enemigos están ahí, están en Morena. Es Claudia Sheinbaum, por ejemplo, que ha mal gobernado esta ciudad de México. Pero no tiene caso, compañero de Movimiento Ciudadano, que nos peleemos entre nosotros. Porque si en un futuro Movimiento Ciudadano decide unirse a la alianza, pues no tiene caso. O sea, no tiene caso pelearnos. Es que justo ese es el problema. Ustedes, su única agenda es ir contra Morena. No tienen un proyecto más allá de... Y ustedes, una agencia de marketing político que utiliza estrategias tiles y baratas como adoptar niños un día. Por ejemplo... Ninguno ha transformado al país. A ver, Tania, tu granito de arena. Bueno, yo creo que no hay vuelta atrás en esta transformación. Yo creo que desde hace mucho este pueblo se dio cuenta que lo que necesita es haber una transformación profunda. Yo de verdad no veo cuáles son esos perfiles de los que hablan o las propuestas de las que hablan. Yo creo que el odio no construye políticas como es el odio de Kenia López Radaban, como es el odio de Lili Tellez, como es el extremo... La extrema misoginia y altanería de Santiago Krill, que dijo de manera pública que está dispuesta a derrocar gobiernos. Perdón, pero son un partido de puros golpistas. Y a mí sí me ofende mucho aquí, porque somos un partido de izquierda, que tengamos disque militantes que acusan a Cuba y a Venezuela de hacer dictaduras. Yo les pido nada más que googleen, porque además es información pública, que googleen cuáles son los países con mayores índices de salud, con mayores índices de analfabetismo. De verdad, está muy feo que juzguemos a países sin siquiera conocer su historia. Si conociéramos, aunque sea un poquito, cómo son los procesos revolucionarios en esos países, yo creo que nos callaría en la boca, de verdad. ¿Para que hoy vivan en la miseria, compañera? ¿Para que Cuba y Venezuela vivan hoy en la miseria? A ver, hay que regresar a México en este debate. Es un bloqueo en este momento y eso es auspiciado por la USAID y por la NET, que son instancias que los financian a ustedes. Y eso es profundamente inhumano y esa es la agenda que ustedes traen. Si por ustedes fuera, nosotros seríamos un protectador estadounidense. A ver, vamos a regresar a México en este programa. Hay que hacer un programa sobre este otro debate que también está muy bueno. Regreso contigo, Cristian. ¿Y cómo ves tú esto que dice Tania? ¿Crees que al interior de Morena hay esta pluralidad, división que podría afectarles rumbo a 2024? Sí, y digo, es un error, porque la izquierda por naturaleza es plural. Hay muchos tiempos de izquierda. La izquierda por naturaleza está con los oprimidos. La izquierda revolucionaria, ¿no? Digo, hay que tener un poquito de academia para tener esas nociones, ¿no? Entonces, dentro de esa universalidad... ¿Qué no puede ser de izquierda ser clasista? Por Dios. Digo, es lo más fácil de decir clasista. Por eso van a perder. Exacto, exacto, ¿no? ¿Qué es lo que Marcio plantea? O sea, llegar a la unidad. No, yo mi profundo respeto al canciller, porque es un cuadro de la Cuarta Transformación que ha sabido hacer las cosas, que ha sabido llevar bien la política exterior. Yo no sé de verdad de dónde saca sus conclusiones el compañero. El canciller ha demostrado muchísimas veces estar en favor de la Cuarta Transformación y ha dicho varias veces que le va a dar continuidad, independientemente de eso. Tampoco ha dicho que es una dictadura. Sí, bueno. Porque es el secretario. Bueno, aquí ya se nos acabó otra vez el tiempo del bloque, pero todavía nos queda un bloque más, así que no te vayas, estamos en Sin Filtro. Ya estamos de vuelta en Sin Filtro para las conclusiones. Estuvimos hablando sobre las elecciones 2023 y sobre el inicio de la recta final rumbo a 2024. Y vamos a escuchar primero a Diego. Por supuesto. Movimiento Ciudadano rumbo a 2024, como ya lo he mencionado, se ha estado preparando, está construyendo una agenda de futuro con la gente, con las personas, y está haciendo algo totalmente diferente a lo que propone tanto el PRI como Morena, que sabemos que a plena luz dicen ser oposición, pero por abajo hacen sus acuerdos. Se vio en Coahuila, se vio en el Estado de México. No es casualidad que Morena haya ido dividido. Y pues los votos se terminaron repartiendo hacia Morena por parte del PRI. Entonces, si realmente quieren una opción que le haga frente a Morena y que sea oposición y te defienda, ve por Movimiento Ciudadano. Bien, Cristian. Sí, pues nada, que ojalá se respeten los procesos y las reglas, pero más allá de eso que existe un Estado de Derecho, ¿no? Se expone que si un partido político se dice de izquierda, pues hay que comenzar dando el ejemplo y eso siendo democráticos al interior. Eso sería todo. Bien, Dilant. Yo creo que la Alianza PAMPRI-PRD está lista para el 2024, tanto para la Ciudad de México como para la Presidencia de la República, y es por eso que les vamos a ganar, porque sabemos gobernar, lo hemos demostrado, por ejemplo, en Yucatán, en la Ciudad de México, en Benito Juárez, en Miguel Hidalgo, y creo que la Alianza PAMPRI-PRD, y por supuesto, si se une MC, les vamos a dar una gran batalla a Morena y los vamos a derrotar en la Presidencia y en la Jefatura de Gobierno. Bien, Tania. Bueno, el Acuerdo de Transformación tiene para rato, solo hay dos proyectos de país, que es regresar al pasado con el viejo régimen, con regímenes sanguinarios, con la corrupción, con los retrocesos, con el conservadurismo, y seguir transformando profundamente este país, que eso es algo de lo que el pueblo de México se dio cuenta ya desde hace rato. Somos la principal intención de voto en este país, no solo Morena, sino en general la cuarta transformación, el profundo respeto a nuestros compañeros aliados del PRI. Es, ya cayó, el inconsciente traiciona, se los he dicho. Del partido verde, del partido del trabajo, somos un movimiento de izquierda, va a haber un proceso con reglas precisamente claras, equitativo, van a ser encuestas, van a haber encuestas en espejo, para que se pueda cotejar esa información. Y lo más importante, vamos a cerrar filas con quienes ganen las encuestas en nuestro movimiento. Bien, finalmente, Montse. Bueno, pues, hay tiro. El PRIismo es fuerte, sigue siendo fuerte. Todos aquellos que han subestimado al PRI, se dijo en el año 2000 que el PRI iba a desaparecer, en el 2006, eso se repitió, regresamos a la presidencia de la República en el 2012 y a tener mayoría en el Congreso. Quien diga y quien subestime al PRI no conoce la historia, no solo del PRI, no conoce la historia de México. Y bueno, en estas elecciones demostramos que la alianza es fuerte, que hay PRIismo para rato, que los PRIistas leales estamos aquí en ejercicios como este, dando la cara y defendiendo al partido, saliendo a las calles y trabajando de la mano con la gente y siendo conscientes de que el PRI es el pueblo de México hecho partido. Bien, pues, se vienen meses muy interesantes, se viene un año completo muy interesante, le estaremos dando muchísimo seguimiento aquí en Sin Filtro, escuchando, pues, diferentes voces y opiniones como hoy. Ya llegamos al final de este programa, yo soy Natalia Sánchez y les agradezco mucho a Dilant, Diego, Montse, Cristian y Tania, y a ti por acompañarnos esta noche. Recuerda seguirnos en redes sociales como arroba Sin Filtro TV y ahora también estamos en Instagram como arroba Sin Filtro Foro TV. Puedes proponer los temas, proponerte a ti como panelista si te gustaría participar en esta mesa universitaria. Y pues ya lo sabes, nos vemos el próximo domingo a las 11 de la noche aquí en Foro, un canal de NMAS. Buenas noches. Foro, un canal de NMAS.